Yo no pedí la comidita, bro. Pero Zully, escuchate esta combinación. Te pedí la comidita y te ponés musiquita. Y musiquita, sí. Con unas carreritas, ya está. Claro, comidita, carrerita y musiquita. Ya está. En la que va a perri. Che, Juan, esta levelación, ¿qué onda? Es muy difícil, bro. Creo que no. Pedilo. Creo que no. Valimos verga, güey. Ya valimos. Ya denle la copa a Juan Gattes, güey. No, mira la mierda que le das la copa. De hijo de puta, güey. Estoy duro, Juan. Me hizo mal el pase de merca que me dio. No. No, me pasé. Pero puta que te parió, Juan Gattes, güey. No, no, la merca no me ayuda. ¿Cómo te va a ayudar? No sé, estoy re duro. Por el extremo. Bah, se me va a poner así de putito. Uy, bien agarré. No. Ay, menos mal. Por los pelados. Ay, Zully van a caer. ¿O viste cómo caí, no, Juan? Zully van a caer. No, la reconche de su madre. ¿Eh? No, pedilo. Aposté por Gaby. ¿Ap... Hubiera apostado por Juan Gattes? Bué. Bué. Bué, ¿están las confesas metiendo? ¡Baludo! Dice que soy buenísimo, güey. Pfff. Ah, pfff. Pfff. Bué. Bué. ¿No tiene colisión esto, güey? No, porque no estaba seguro de recibir. Ranita dice, lo bueno de tener VIP es que nunca exigí. Se siente re joyita, sí. Pero, Ranita, yo te tenía ahí visto, eh. Estás en todos los streams, boludo. O sea, literal, todos. Como primero, güey. Como mucha gente, güey. Así que ustedes sigan, sigan construyendo. No, me caí al lado del punto, la puta. Yo le tenía ganas a Ranita Kermit, boludo. Eh, re tralo. ¿Qué? Putazo, madre. Fulfan. Sí, ¿no? Algunos que tienen espadita deberían aprender, ¿no? Del Fulfan, ¿no? Que tienen espadita y no sé para qué. Para jugar al Minecraft. Una espadita de bronce. La re concha de su madre. Encima me falta el respeto. Encima le falta el respeto a la autoridad máxima, loco. Nada, lo tenés que pedirle esto. Che, igual, Mayra. Mayra y Pancake son los únicos. Están los dos mods presentes que se mantienen. Imagínense. Está en decadencia la moderación. Moderación en decadencia, loco. Los moderadores fueron los de antes. Moderadores fueron los de antes, boludo. ¿Estás haciendo lento a su parte de vos, David? ¿Y yo, Juan? Che, Juancata. ¿Por qué no puedo pasar esta parte, guaguaguá? Parece que no se llega. No, no, sí, llegaron. Lo digo, de puta, no se llega. Creo que hay que agarrar los full del medio y bien rápido. Llegué. Casi me caigo, guaguaguá. Llegué, llegué. No, se va de costeleta. Uy, creo que llegué. ¿Eh? ¿Qué dijiste? La concha sumada. Me descongelé, que sos Walt Disney, boludo. Se va de costeleta, dije. Llegué, llegué. Qué culo roto. ¿Qué pasó con la Cafu? La Cafu creció, boludo. Anda con camperita de cuero, andando en moto, boludo. ¿Qué te imaginas? Sí, sí, de verdad. O sea, es verdad lo que dije, guaguá. Se hizo motoquero, no sé, boludo. ¿Dónde, boludo? Guaguaguá. ¿Oíste pasar, Juan? Sí. Farmea un foto. No entendí, formal. Bien rápido y trata ahí por el medio. ¿Y esto? Ah, es por allí. Ah. No, me pasé a la mierda. No, a la verga, mexicano, mexicano. Me pasé a la mierda, boludo. Me pasé a la verga, güey. Me pasé a la verga, güey. La Cafu se hizo montonera. Se hizo dorila, boludo. Este hielo vivió de mierda. Ya. 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 Pensaba que tenía que volar, güey. Tuve una gana de ver una película de terror, pero chupetonda. Uh, anoche vi una película de terror chupete, eh. ¿Te puede ver películas en Ki? No. No. No, no. ¿Qué tipo quiere que nos gané? Ya. Como poder podés igual, pero no con el barna de la que va. Ya. ¿Sabés dónde se podía ver películas? Que encima cobraba re bien. ¿En Mixer? En Nemo. Te amo, Nemo. Ah, es verdad. Te amo, Nemópolis. Ni Mardo. Ni Miano. Pero igual, ni mierda hacían los chinos, güey. ¿Cómo hacían? ¿Para qué? Para que se pudieran ver películas. Nadie se enteraba, boludo. Y sí, es así. Igual sí, que empiezas a enterar de que estás viendo una película en Nemo, güey. No. No, me quiero meter un dedo en el ojete de tal forma. Que me haga... Igual, yo he visto canales acá que transmiten los Simpsons. Los Simpsons. ¿Cómo di? No, me caí, güey. Pero a los Simpsons, boludo. Hasta en YouTube. Bueno, pero tienen derecho de... Me reacciona a los Simpsons, boludo. Hay derecho de Fox, todas las porongas, güey. No, gordo. ¿De Fox no son? No, pero no tiene. No tiene los derechos. Hay un vacío leal en el contenido que está el Fair Use, se llama. No, mirá. Sería como uso legítimo. Hay un par de puntos que si los cumplís, podés reaccionar a lo que quieras y mirar contenido. Lo que hacen con los Simpsons es ponerlo en una ventana chiquitinga, tipo, lo ponen como en una ventana chiquitita, modifican un poquitito los colores, el sonido y eso, y ponen la cámara suya, tipo reacción. Y bueno, nada, eso cuenta como un Fair Use. No puedo hacer con los Simpsons. No puedo hacer esta garcha, chico. Ay, qué complicado era eso, güeyon. Ay, güeyon, lo pasé al mismo tiempo que ti, eh, mi amor, bebeto. Bebetoy de rico. Bro, bro, por favor. Putito no. Yuli, ¿cómo venís? Eh, séptimo Pero... Como el Fernandito, Fernandito séptimo Claro Me agarraron con el vomitar, perdón Siempre fuiste mi ídola Y siempre yo quise Tocarte la cola No, mirá a vos, llegué hasta el final Asado de fiel Me nota como exagera el mogoli que dice Pepe, tu maleante Y Ofelia Fernández Qué gorda travesti Bro, ¿por qué tratas mal así, güem? Tratas mal así, güem Joe Pepe, tu maleante Anase ¿Viste que no dice Anase? Pepe dice Anase Anase Juan Cata Fernández Que editor trolo Pedilo, 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 pedilo Está buena la carrerita, ¿eh? No es imposible ¿Tiene más este? Sí, ah, la dos ¿Jugamos la uno o ya? No, pedilo ¿Mir dónde me caí? ¿Mir dónde me caí? Podríamos jugarlas todas, boludo Podríamos jugarlas todas porque no jugamos nunca de este tipo Ay, por fin pasé esto Y las puedo buscar a todas Eh, ¿y ahora? Papapaleo, hijo de piel puta Uh, Juan Papaleo recién tiró 5, sube en mi canal, boludo Dijo, Stalker es un gordo de mierda, boludo, cuando se subió Stalker? Está revivido, Stalker, está a lado mío acá No llegué la concha de tu mamá, la hija de puta Nada, me voy a poner musiquita, boludo, estoy retildeado Juan, ¿sabes hijo de puta? ¿Está difícil Stalker? ¿Está difícil eso, bro? Upa, 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 upa Juan, siempre quise saber que se siente tocarte la cola, boludo Pero qué trolo que te digo Para, boludo Juan, Cata, te tocó la cola, es una pronga, te tocó la cola, boludo ¿Cómo lo pasás? Decía, tienes que subir What? What the fuck? Dale, Sushi, vamos, pues Nada, casi, te alcanzas No, tira, cogido No, 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 no Casi lo alcanzas Así que gano La próxima te derrocaré, amigo ¿Está en el que te pusiste musiquita, boludo, que? Ahí está, vamos estuvo buena pero no la consiguió la relación ni a palo muy buena igual me encantó a esta ya la jugamos esta noche con los ruchis la pasamos piola como que la jugamos? sushi? me acuerdo de la piedra esta que está acá delante pero boludo no paga el ron de casa sushi se acuerda de la tira! yo me acuerdo de la carretera esta pasaron todo de largo! mirala bien! ventaja de ir último porque te chocaron boludo es yo lo que se tiene el pelo y la falta vas acá acá? vos tenés que girar a la derecha y vas a ir a la izquierda amigo eso me lo enseñó el gran mate no no... ay casi que entró... ah eh... Hudson Hornet mate te enseñaba a ir en reversa boludo ah mirá no me hubieras servido para la anterior carrera mate de mierda boludo falté a la clase faltaste a la clase de mate boludo de matemática va... pfff no se arruinó de mi chistecito boludo pfff no le cojo la... la velocidad tío aquí ahm... que no te coja yo Juan? si si bro de que... nos falta el desubicado de mierda wey ya están recurtidos con las level asian boludo mirá hasta donde llegaron los pibardos pasate vos Zully esta mierda boludo yo no puedo llegar boludo me quedo muy largo, muy corto va Zully si no me va a escondetar prime alert prime alert prime alert Zully esta con el chori en la boca Zully esta con el chori de los chabones me estas hablando? estoy comiendo boludo que esta comiendo Zully? que te pedi? me pedi una... mirá esa la politana con papas fritas, huevos fritos y me estoy comiendo un pan saborizado que rico Zully que rico Zully pero la concha de tu madre se espera o dejo de puta? no me puedo pegar la rampa que rico Zully si rique rico no mierda lo que pasa es que me apuro porque se que me van a chocar todo eso de puta es muy riquito Zully eso que estas comiendo bajen la velocidad acá en el una gana como una milanga perro gato nieri cheto gato turro los camos de la misma forma con si 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 acá despacito tanqui de a uno ahí organizado ya la que se tiende el pelo y le falta un chedien eeeh guau nada tremendo esta parte que parte tremendo Poli? la de los giros infinitos? no 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 ahora tienen los giros infinitos la anterior infinitos red vende humo ya ya esta pesado en el titulo la carrera de los giros infinitardos pasara cual? nooo complica esa parte nooo mira todo lo atras que me ha tirado nooo se considera un levelation o todavía no? todavía no todavía no nooo 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 hay una parte en la que hay que entrar en tu culo hay una parte en la que hay que entrar en tu culo guau es difícil eh nooo nooo esta imposible entrar en tu culo Juan eh pero boludo dale veinte intentos ahí al punto boludo y no puedo Me metí, me metí, me metí en tu vano, me metí, y casi no agarré rebufo, agarré, pero la concha de tu vieja, hijo de mil puta, si no me diste rebufo a Jellows, se lo agarré a Cidre y encima agarré poquito, por favor, caí en tu culo, caí en tu culo, no, no, es que ahí es más raro, Si vas lento no llegas ni a palo, te choqué por eso, caí en tu ano, hay 40 monos acá, me chupo solo con la Cuel, vale, otra vez pasó, Dios, la pudo haber pasado 47.000 veces, boludo, que perdé, La, 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 Wallray este de mierda Ay, pedilo Me imagino que está justo atrás del ano ¿Qué Wallray? Ese como que es medio de... Como que te chocás en una parte y tenés que agarrar lo verde El busteíto Sí, ah, el busteíto, sí Si no me paso la paso Los que están pasando lo del culo de Juan No agarren tanto rebufo Porque te vas a la mierda con el rebufo Se puede sin Yo creo que la agarrás hidra Pero nada, nada, nada Muy poquitito Si no me iba a la mierda Ahí está, ahí está la concha de su madre No, mirá están todos acá En tu cu y están haciendo fila para entrar en tu cola Me parece que quieren agarrar todo el rebufo Ah, pero literalmente Era fácil, la única parte complicada fue esa ¿Ah, terminaste? Sí Sí, después de eso no hay nada, Juan Ya es todo puntito en la calle Así que la última parte es la de tu ano Pero yo creo que demoniado no he dato que no leo para entrar en tu cama Gracias.